Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ponerles en el campus virtual los archivos de la nota de clase de hoy, los, creo que son tres archivos de Excel que tenemos para que ustedes los vean, y más tarde cuando las grabaciones ya estén procesadas y las haya yo podido partir en las piezas pues relevantes, los pongo en el campus virtual y les aviso que ya están. Voy a poner también los ejercicios recomendados del capítulo para que ustedes los hagan en Excel usando esto, y les voy a poner también los materiales para estudiar sobre el nuevo tema de programación lineal. Recuerden entonces que en la próxima clase vamos a hacer una evaluación donde les voy a pedir, les voy a dar un texto de un proyecto, les voy a pedir que hagan el gráfico del mismo, y la correspondiente solución en Excel para encontrar la ruta crítica, o sea, será un ejercicio similar a los que hemos hecho hoy, ¿listo? Y en la próxima clase empezaremos también el tema de programación lineal, que nos va a permitir hacer modelos más grandes. Primero lo haremos en Excel, y luego les mostraré un lenguaje de programación especial para eso, que es una instalación gratuita que ustedes pueden hacer en sus computadores, para que lo podamos usar. Voy a tener durante la semana, miremos qué fecha acá de eso, esta semana estamos aquí, más o menos 13 o 14 de abril, que es como lunes o martes, por allá tendré una sesión de solución de dudas, para ver pues ustedes que han trabajado y qué problemas se les han presentado, entonces hacemos una reunión como esta por la nochecita, para que resolvamos dudas que hayan tenido estudiando, y haremos clase entonces como estaba programado, el 17 y el 18, más o menos con el mismo formato que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿listo? Esto es, así son las clases, ustedes ya las conocen, no son las cuatro ni las seis, no vemos el tema, hacemos ejercicios, nos discutimos, resolvemos dudas y vamos avanzando en el tema, ¿listo? Muchachos, eso es todo lo que yo les quería contar por hoy, no sé si queda alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que quieran comentar, si no, pues quedamos libres por un ratico y por la tarde les publico estas cosas que les estoy anunciando. Muchas gracias, Trofe. Trofe, gracias. Bueno, vamos a tener. Bueno. Trofe, yo le tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí, dime. Es que, como le comenté ayer, mi preocupación es que en la planeación se hace bien y es, pues, no es cambiante, pero en la ejecución, si muchas empresas pierden el foco, pues, porque no tienen como una herramienta. ¿Usted por casualidad conoce una herramienta que uno pueda seguir haciendo? O alberando de su conocimiento. La respuesta instantánea e inmediata a tu pregunta es no. La segunda parte de la respuesta es, déjame, yo converso con algunos profesores expertos en el tema y te cuento. Y una tercera parte de lo que te puedo decir es que uno de los modelos que vamos a ver sirve para casos en los cuales el proyecto ya está andando, pero yo estoy viendo que tengo atraso en una cosa o en la otra, o tengo un cambio de metas, ¿cómo puedo ajustar el uso de recursos para cambiar la duración de las actividades de tal manera que la duración del proyecto llegue a ser lo que yo estoy necesitando? O sea, sí tengo un modelo que te va a servir para hacer ajustes cuando ya estás andando, pero solo uno. ¿Listo? Realmente, ¿ustedes ya tuvieron clase con el profe Álvaro Cuadros? No, señor. Ok, es que él es el experto en esos temas ya de control de ejecución y manejo de riesgos. Entonces, voy a preguntar también cuándo les toca clase con él y les cuento, porque es importante guardar las preguntas a él. Él hizo su tesis de doctorado sobre ese tema. ¿Listo? Ah, profesor, le agradezco mucho porque de verdad una de las necesidades que he tenido en la empresa es la ejecución. Por ejemplo, la planificación de una u otra forma se realiza, pero cuando hay que hacerle seguimiento a los proyectos, definitivamente es un caos, pues, porque reemplazan la información inicial y entonces se pierde la planeación. Ya te entiendo. Listo. Sí, entonces ahí hay algo de lo que vamos a hacer en el curso te puede servir y no tanto otras cosas, pero sí te tengo el mago al respecto para un curso posterior que yo creo que él debe estar programado para dictarles. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Sí, adelante. Entonces los envían los ejecución. Yo estoy viendo el 1115 y ese tiene ya varias correlaciones, de 1 con 3 y de 3 con 1 con 2. Es más complejo. Claro, entonces fíjate lo que tendrías que hacer, cuando te vas moviendo de inicio hacia final, ¿cierto? Nos preocupan actividades que tengan varias predecesoras. Entonces, en ese caso, el tiempo de inicio de una actividad que tiene varias predecesoras es el máximo del tiempo de terminación de alguna de las predecesoras. Pueden ser 2, 3 o 4, ¿cierto? Ya cuando estoy regresando de final hacia el inicio, nos interesan las actividades que tienen muchas sucesoras o por lo menos varias sucesoras, más de una. Y entonces, en ese caso, el LF, o sea, el tiempo más tardío de terminación de la actividad que tiene varias sucesoras, va a ser el mínimo entre los tiempos de inicio más tardíos de todas sus sucesoras. Pero se sigue cumpliendo la lógica. Hasta ahora hemos tenido como máximo 2 sucesoras o 2 predecesoras. Si yo ya tengo más, la lógica se sigue aplicando. Simplemente tenemos que tener más cuidado para que la fórmula del Excel nos quede correcta. Tener en cuenta los ejercicios que usted nos va a recomendar realizar, ayer nos decía de unos planteamientos que están en días, en meses, en años, y que nos dijo que trabajamos en meses. Entonces, para que de pronto también lo tenga allí en cuenta, en los demás ejercicios, algunas recomendaciones muy puntuales para nosotros no pegarnos con el planteamiento, ¿por qué? Pero aclaramente tu duda o recomendación. Porque usted nos decía ayer que fuéramos adelantando todos los ejercicios que encontráramos en el PDF. Y hay unos ejercicios donde el tiempo aparece en tres variables de tiempo. Ah, ya no. Les decía que cuando aparecen tres variables de tiempo, eso es para los modelos de PERT, que son probabilísticos, que no los vamos a ver en este curso. Entonces, les decía que cuando aparecen tres posibles tiempos, viene un tiempo que se llama A, que es el más corto que puede ocurrir. Un tiempo que se llama M, que es el más probable. Y un tiempo que se llama B, que es un tiempo más largo, más largo que podría ocurrir. Lo que estaba diciendo es que usarán siempre el tiempo de la mitad, la M, el más probable. Ok. ¿Usted va a usar siempre? ¿Usted va a usar siempre? Sí. Sí, adelante. ¿No, profesor? Sí, adelante. ¿La herramienta con que usted escribe la podemos tener? Ese es un software gratuito. ¿Y cómo se llama? Lo que pasa es que es para Linux. Eso es para Linux. No, no, no. Pero hay que comprar el tablero y el lapicero. Mírenlo aquí en el chat. Así se llama. Journal más. Y es un software gratuito. Sí, viene para Microsoft, para Mac y para Linux. Está para Windows, para Linux y para Max. Sí, sí, sí. ¿Profe, y el dispositivo para digitalizar? Ah, bueno, yo tengo una, te lo voy a poner ahí también, una tableta, se llama tableta digitalizadora. Marca Wacom. También se llama Intuos, Ben & Touch, tamaño de mediana. Y alguien, alguien, hace un tiempo, un estudiante se me acerca y me dice, profe, ¿puedo escribir ahí en su tableta para ensayar? Y yo, claro, venga, ensayar. Entonces vino y empezó a escribir. Y me dice, y me dice, profe, pero es que sale muy fea la letra. ¿Cuándo se empieza a poner la letra bonita como la suya? Y yo le dije, cuando tu letra en papel sea bonita, muéstrame tu letra en papel. Y escribiera en lo mismo garabato. Entonces, ahí sí, la letra que uno tenga en papel. No, puede ser que él tuviera escritura de médico. Estaba ocupado. Y entonces, en la tableta digitalizadora le va a salir la misma escritura de médico. O sea, la tableta no le cambia la escritura a uno. Lo que uno logra es que al cabo de más o menos una hora de práctica, la escritura que uno ve en la tableta es la misma que uno hace en papel. Esa realmente es la cosa que pasa. Entonces, alguien, ay, pero yo creí que no, no. Si uno escribe enredado, en la tableta le va a salir enredado también, ¿no? No va a mejorar. Yo, sobre las tabletas, sí les recomendaría, aunque sea una tableta pequeña, no necesita ser la más grande ni nada, pero esa marca. Esa marca realmente es la líder mundial en ese tema de las tabletas. Y salen muy buenas. Se consiguen, pues, en muchos almacenes. Se consiguen en los alandrecitos, en la pasarela, en la papelería panamericana. Se consiguen en varios sitios. Yo sé aquí en Cali en qué lugares se consiguen, pero no sé. Chicos, Mercado Libre vale 340 mil. Ah, bueno. Y por internet, claro que también se consigue. Pero lo que les digo es que hay otras marcas, pero realmente la marca líder, súper confiable y que les va a durar bastante, es esta. Yo tengo mi tableta hace cinco años, la uso todos los días y está como nueva. O sea, no tiene problemas de funcionamiento, no se ha rayado, no se ha dañado. Entonces, por eso recomiendo esa marca. Y esa marca es la que usan los diseñadores industriales y los diseñadores gráficos. Ay, te quiero una. Son muy chéveres. A mí me parecen muy útiles. Sí, sí, la verdad es que sí. Ese software cuadernito, el external que yo uso con ustedes, allí yo también, ese es mi cuaderno, mejor dicho, ahí yo hago mi embotada de corriente, yo preparo las clases allí. Se me ha vuelto ya como un cuaderno de papel con la gran ventaja de que a mí los cuadernos de papel se me embolatan, pero los cuadernitos digitales yo sé dónde están grabados y los tengo en la nube, entonces ya no se me pierden, que yo sufro mucho buscando un cuaderno porque yo los pongo siempre en lugares donde no es y luego estoy buscando a mis apuntes. Con estas tableticas ya no tengo que buscarlos porque siempre sé dónde están. Muy buenas todas las herramientas, profe, y también la claridad con la que usted nos explicó los ejercicios también fueron claves para poder entenderlos. Sí, pero me encanta, me encanta que les ponga. Es espectacular. Muchas gracias a mí, es muy ordenado y eso ayuda mucho a entenderlos los ejercicios, profe, muchas gracias. Vale, muchachos, pues muchas gracias por los comentarios ahí. Tratamos de hacer cosas que sean otras. Profe, muy bien, muchas gracias, gracias por la clase. Gracias, profe. Bueno, muchachos, que descansen entonces y salen de vuestro material. Chao, gracias. Chao, chao.